Y no logro arrancarte de mi corazón, solo tú, solo tú, solo tú, solamente tú, solo tú, solamente tú, solo tú, la que me gustará, la que me gustará, es que tú eres mi princesa, esa muñeca que entiendo conmigo, es que tú eres mi princesa, esa muñeca que entiendo conmigo, solo tú, solo tú, solamente tú, solamente tú, solo 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 MUZIEK Que vengo, vengo, loco pensando en ti No cuide, rimane No cuide, rimane No cuide, rimane No cuide, rimane Por eso dirá que me vengo Y a mí dale que me vengo Y me vengo, 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 loco pensando en ti Y a mí dale que me vengo Y me vengo, 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 loco pensando en ti Ahí no